hola que tal bienvenidos una nueva entrega de tu auxiliar farmacéutico en esta ocasión vamos a hablar acerca si así es antes que nada me gustaría mucho que le dieras like al vídeo que te suscribieras y que me dejaras en los comentarios la razón por la cual estás viendo el vídeo y de qué país así que vamos a empezar anlodipino o anlodipina pertenece al grupo de medicamentos llamados antagonistas del calcio se usan para tratar la presión arterial alta y la angia que es el dolor de pecho controla la presión arterial y reduce la cantidad de ataques de angia al dilatar y relajar los vasos sanguíneos este medicamento está disponible bajo varias marcas y diferentes presentaciones y es posible que su médico se nos sugiera para una afección diferente como se utiliza la dosis inicial recomendada de anlodipina para adultos es de 5 miligramos una vez al día dependiendo de la efectividad de este medicamento para tratar su condición y su tolerancia su médico puede sugerirle una dosis entre 2.5 y 10 miligramos al día para niños de 6 a 17 años la dosis recomendada varía de 2.5 miligramos a 5 una vez al día alodipina se puede tomar con o sin alimento es importante que no deje de utilizar este medicamento sin antes consultar con su médico se pueden tener en cuenta varios factores para determinar una dosis su peso su estado de salud y si toma otras drogas si su médico le recomendó una dosis diferente a la que le acabo de mencionar no cambia la forma de tomar su medicamento sin antes consultar con su médico no se recomienda este medicamento en personas que sean hipersensibles a cualquier componente de la fórmula oa otros medicamentos de la misma clase como nifedipina y felodipina y también en personas con una baja presión sanguínea